IAG es el título que más cae el IBEX, cerca del 80%, y si bien es cierto que en el corto plazo no descartamos un rebote hacia la zona de los 1,10 e incluso la zona de los 1,20 y 1,21 donde tenemos un pequeño hueco bajista diario, lo cierto es que la tendencia no puede ser más bajista, los máximos y mínimos decrecientes están ahí, son impecables, y ya no hay soporte alguno hasta la zona de los 0,78 o 0,80 que son los mínimos de 2011 e incluso por debajo de la zona de los 0,60 que son los mínimos de 2008. No quiere decir necesariamente que vaya a caer hasta ahí, pero sí que no hay nada realmente importante hasta esa zona. Mucho cuidado con ese título porque nos ha demostrado que a pesar de los importantes rebotes que a veces se producen, es para volver a caer con fuerza. Gracias. 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 Gracias.